Ahora aquí le doy a Turbo, voy a esa luna marrón Te cruzo toda la galaxia, jode como pica el sol Vamos a darle a Farlands, un viaje espacial Plantas, semillas y regal cultivos Farlands, un viaje espacial Visito minas en un meteorito Farlands, un viaje espacial Con tu permiso tengo un amorío Farlands, lo tengo que comprar Que ahora cuesta solo 15 orillos He visto una estrella surcando las dimensiones Apunta a un planeta donde haces negociaciones Tengo la manera de cruzar constelaciones Solo de pensarlo se me hinchan los reactores Vamos a darle a Farlands, un viaje espacial Testar sardinas y cazar vichinos Farlands, la granja espacial Me he hecho una charla con muchos individuos Visite a Farlands, visite a Farlands Visite a Farlands, visite a Farlands Amp, ya está en el stream Y pronto en la suite Dale, we sleep Ando por Eric, legenda Vichita a Farlands